Hola a todo el mundo no sé ni por dónde empezar bueno, me he planteado mucho si grabar este vídeo si no hacerlo pero bueno, al final he decidido que creo que igual puede transmitir algo de esperanza a mamis que estéis embarazadas sabéis que estamos en un momento muy duro, muy delicado en todos los aspectos, en cuanto a salud tema económico, crisis lamentable hace dos semanas o así tuve síntomas en casa pero me llamé por teléfono al 900 no sé cuántos y me dijeron que podía ser un constipósito como pasaron los días y solo la garganta y luego no sé qué y a pesar de que no he salido de casa y no tengo ni puñetera idea de cómo hablé finalmente con un médico por teléfono que me dijo que al 99% seguro que tenía coronavirus que me fuese urgencia sobre todo para que me hiciesen una placa que me miras en el tema pulmonar así que me vine a urgencias pues doy gracias a... me siento una privilegiada por tener un seguro médico que ha hecho que yo no... aunque sé que hay sitios en los que están bien pero me atrecen cosas muy desagradables gente que se ha pasado 30 horas en una silla pero bueno me vine a sanidad privada y... y desde el principio bien lloro porque me emociono pero no... por nada más porque he estado bien me han puesto oxígeno, me hicieron la prueba, salí positivo lo que es verdad es que me ha parecido muy deprimente me pusieron una compañera generalmente esto no se suele dar en el hospital a la que voy pero en este caso pues... y yo lo entiendo perfectamente me pusieron a compartir la habitación con una chica que esta mamá hace exactamente lo mismo que yo que entre 36 semanas y se la adelanto el parto han pasado dos días sin poder ver a su hija sin poder dar la lactancia y demás ahora he preguntado yo porque hoy dentro de media hora me marcho por fin a casa después de una semana aquí perdonad porque esto yo creo que es tema hormonal más que otra cosa no me ha dolido nada he estado bien simplemente me han puesto un poco de oxígeno pero estaba perfectamente con encima de la misma casa de mis hijos y ahora hace dos días me repitieron la prueba y salí negativo o sea que ya no lo pego que estoy inmune aunque aún así aún habiendo salido negativo me han pedido que por favor que me mantenga 15 días aislada pero bueno me transmite una gran tranquilidad saber que que ya lo he pasado que ahora puedo servir de parapeto para gente que está en defensa que el virus me lo cojo yo pero ya no ni lo voy a sufrir ni lo voy a pegar eso no lo saco de esto que de aquí a que nace a mi hijo que le quedan cuatro semanas creo que pues eso que que ya estoy bien y que me apuedan tener a mi hijo en brazos pero que si hay sé que hay mamis que están muy preocupadas con este tema que no tiene por qué pasar nada yo de verdad ahora estoy llorando porque me emociono al hablar de ello pero me he sentido bien es que no he estado mal para nada de hecho lo del oxígeno puede ser simplemente que tuviese presión del bebé porque estoy de ocho meses y al final siempre me entra mucha fatiga pero es que he estado súper bien en mi caso así que hay gente que lamentablemente no lo está pasando así pero en el mío sí está embarazada y tiene coronavirus no es el fin del mundo ni nada por ese estilo y también por otra parte pienso bueno sí, ya lo he pasado o sea ya lo he quitado de encima sobre el protocolo cuando nacen los niños sin mamis que que en positivo está todo un poco así así ya te digo que la chica con la que yo he estado en la habitación compartiendo mi compañera dio luz hasta dos días sin poder coger al bebé y luego me han explicado que es porque el bebé era prepaturo y que por eso se le han llevado a la UCI y que por eso se prepaturo pues que como la mamá era positivo pues que han decidido no ocultarles pero me han dicho que cuando vuelva que pues que aunque yo di ese positivo que es que no porque ya estoy dando negativo pues que además si me dejaría estar con el bebé y todo no sé dónde se coge ni dónde no se coge he ido una vez del supermercado y no salió más hemos estado metidos en casa hemos respetado el confinamiento pero es que y no lo he cogido incluso antes de que de que cerrasen todo y cómo tardas unos tiempo en tener síntomas pues nada que a toda la gente que esté interesada que mucho ánimo que no me invento lo que estoy contando aquí estoy con las cosas preparadas para largarle por fin a casa y que no sé a la vuelta yo creo que vamos a ir las lucitas en la tienda para que no se junte la gente porque vale yo lo pasado me hago un pego pero hay que ver a gente que esto se va a seguir pejando y no quiero que os juntéis en la tienda y que cojáis nada gente que lleva ya días llamándome perdonadme he estado bastante ausente pero es que tampoco tenía que ir medios para mirar pedidos ni no pedidos ni ganas de nada entonces nada que creo que lo mejor va a ser que nos juntéis en la tienda y por tanto ir dando hostita para que vayáis todo de forma paulatía que mucho ánimo a todos y que espero que volvamos a la normalidad lo antes posible ánimo mamis embarazadas no tengáis miedo de verdad que que todo va a salir bien y quedaros en casa hasta luego acabamos de dejar a los niños ahora en el cole y ahora cuando llegue a casa voy a subir el vídeo de cómo fue todo lo del hospital es verdad que grabé un vídeo con la intención de contárselo a la gente que entonces no seguían a nada de ratoncitos pero bueno ahora lo voy a subir en nuestro canal cómo fue todo el tema del ingreso estando yo embarazada de 36 semanas cuando di positivo en COVID porque creo que bueno quizás hay gente que está embarazada que tenga miedo no tienes por qué cogerlo pero en caso de que lo cojas pues por lo que tengáis alguna visión de alguien que lo ha pasado y lo que quería preguntarte y por eso he entendido y por eso me chufas a mí sí es ¿cómo viviste tú esa semanita en la que estuve yo en el hospital y tú te quedaste sola? pensaba que me ibas a hacer alguna broma del examen no el examen qué deportiva qué bien sabes ganar qué deportiva no cuentes lo que pasó en el examen así ven el vídeo de a ver qué pasó en el examen bueno el caso ¿cómo viviste tú esa semana en la que estuviste solo con los seis niños? bueno me está vacilando ¿cómo la viví? ¿cómo la voy a haber vivido? pues un infierno meten a tu mujer en el hospital ingresa ya primero ya de entrada si no tenemos hijos ya te cagas ¿qué le pasará? además que nadie sabía nada nadie sabía si iba a ser grave no iba a ser grave encima estás embarazada más cague todavía y luego ya de guinda del pastel me quedo aquí como los seis enano yo la verdad estaba bastante nerviosa porque yo sé que él se apaña súper bien porque es verdad porque yo creo que se ha visto muchos vídeos que es muy muy apañado pero aún así eran muchos días él solo con todos y yo estaba diciendo me quiero ir a casa me pasaba el día diciendo por favor cuando me dan el alta pero por lo general por lo que tengo entendido todo 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 estuvo bien los niños yo creo que se apañan mejor si hubiese quedado en el hospital yo creo que que yo te hubiese echado más en falta a ti de lo que yo que me echaste tú bueno igual me imagino lo que lo que sí que es cierto que bueno que tampoco fue tanto cague porque luego ya tú entraste bien o sea bien entre comillas de lo que cabe te ahogabas un poco pero no se te veía fastidiada pero claro como aquello evolucionaba de un día para otro y te metían de la noche a bañar a la UF y etc etc pues la verdad que había bastante miedo y luego lo que me ha miedo me daba era pensar que claro si me pasaba algo a mi yo estaba cagado porque yo decía me acuesto bien tenía un poquito así de pues eso del quemazón este de los pulmones cuando tienes un catarro a él no le hicieron la prueba porque en ese momento es que no te hacía la prueba a él no le hicieron porque estaba embarazada y a punto de dar la luz pero si no es que no pero creemos que en ese momento estaban todos con COVID pero yo lo hemos pasado todos bueno que a mí lo que me daba más miedo era sobre todo pensar que me levantaba por la mañana con fiebre fastidiado y que no podía entender quién iba a entender eso porque claro toda la familia estábamos todos confinados la familia mis padres eran población de riego no podían venir los padres de Ana eran población de riego no podían venir tampoco entonces era plan de madre de Dios un sentimiento de desamparo un poco más que la tarea de los niños yo creo que fue la incertidumbre esa de decir qué le pasará a mi mujer en el hospital qué pasará si yo me levanto enfermo y no soy capaz de cuidar a los niños tenía mateo que mateo cuánto tenía pues un año ahí fue donde hicisteis más migas no? bueno ahí nos compenitramos totalmente y ahora son ahora son un encarnil bueno bueno me lo gané totalmente unos abrazos ahí dormíamos abrazados los dos llenábamos las penas no no fue bastante fastidio por el tema del miedo es decir a ver qué pasa qué pasará con esta historia pero bueno que si a alguien le pasa uy voy a quitar aquí el dedo es que se me cansa el brazo yo creo que ya a ver que si a alguien le pasa jolín y además este estoy yo pintas por favor es que siempre es algo igual ¿verdad? no ha dado tipo pintarme porque llegábamos esta mañana un poco tarde y no me he pintado pero bueno a lo que voy a lo importante que si a alguien le pasa que de verdad que puede salir bien que no que no que sí que yo sé que estando embarazada tienes mucho miedo pero mira Marco tengo que decir que cuando ahora cuando estéis viendo el vídeo veréis que cuando yo me fui del hospital pues todavía estaba embarazada Marco salió nació siendo negativo y un mes después de ah bueno porque es que no lo he contado igual ahora cuando llegué a casa sigo grabando el vídeo y os explico lo que pasó después de de del alta pero en resumen oye ¿qué pasó? después de la alta me está dejando a bella con la entrega pues que me fui a casa salí del hospital siendo negativo voy a querer ver el vídeo salí del hospital siendo negativo pero cuando iba a dar a luz a a Marco me volvieron a hacer la prueba y salí otra vez positivo ah sí 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 y entonces Marco al final nació con una mamá positivo pero él nació negativo y un mes más tarde le repitieron la prueba y seguía siendo negativo así que no se lo pegamos así que no tienes por qué pegarse no me dio miedo había porque a mí me dejaron estar en la zona sucia en la habitación contigo sin ningún tipo de epi ni nada sin ninguna potección porque se daba por hecho que lo tenía es que si estamos en casa todo el rato juntos pues es que es complicado y entonces el miedo que había ahí también el otro miedo que teníamos a la vuelta era bueno es que nosotros seguramente no nos estamos pasando aquí entre entre familia aquí en comunión todos ¿sabes? y a ver qué va a pasar con el bebé a ver si se lo pegamos no se lo pegamos que no saben que los niños todos querían saludarme de verdad no se lo pegamos yo creo que a través de la leche hay la importancia de la lactancia materna le pasé los anticuerpos yo estoy convencida si no no es que le pasas anticuerpos bueno pues ahora cuando llegamos a casa sigo grabando porque no es por nada pero últimamente estoy un poco mareada ahí queda eso luego sigo grabando bueno pues ahora que he llegado a casa ya me ha arreglado un poquito mi marido ya se ha ido a trabajar os voy a contar un poquito pues como siguió la historia como habéis visto estuve ingresada una semana y el vídeo que hice fue el día el último día justo cuando me iban a dar el alta ¿qué ocurrió después? pues bueno a mí me hicieron una PCR el día anterior al alta salí negativo yo pensaba que ya lo tenía todo solucionado porque además de hecho en el vídeo si no recuerdo mal pues os comento que probablemente ya no se lo voy a pegar a nadie las cosas ya sabéis que han cambiado mucho porque estamos hablando del día 1 de abril ese vídeo se grabó el día 1 de abril por aquel entonces casi pensábamos que una vez te lo habías pasado ya como que eras inmune pero luego se ha visto que no que lo puedes volver a coger el tema es que a pesar de que yo había salido como negativo me pidieron que hiciese la cuarentena por prevención porque había falsos negativos y así la hicimos pero cuando 25 días más tarde me piden que tengo que hacerme una nueva PCR para el nacimiento de cara al nacimiento de Marco porque el nacimiento de Marco se programó para el día 26 de abril y en ese momento pues yo pensé bueno seguramente que vaya a dar negativo porque vamos ya he dado un negativo no creo que vaya a salir ahora positivo y para mí dar positivo en un principio era un horror yo pensando en todo el tema del protocolo COVID y en el hecho de si mi marido me iba a poder acompañar o no en el parto e incluso en la misma habitación todo aquello en aquel momento todo estaba un poco con pinzas y las cosas los protocolos iban cambiando cada dos por tres pues el caso es que bueno pues me hicieron esa PCR y el día que ingresé en el hospital me metieron en una habitación y como 10 minutos más tarde me llamaron y me dijeron mira Ana que te tenemos que cambiar de habitación y de edificio porque has salido positivo en COVID y no puedes dar a luz en esta zona me quedé a cuadros porque dije que me estás contando otra vez positivo bueno la primera pregunta fue mi marido puede venirse conmigo por favor porque cuando yo estuve cuando yo estuve ingresada como he contado la chica que estaba conmigo y que estaba embarazada las mismas semanas se la adelantó el parto y su marido no pudo entrar en la habitación no pudo estar en el parto o sea y ella estuvo sin ver al niño dos días entonces yo me decía por favor por favor pero bueno como ya os digo que las cosas iban cambiando me dejaron que mi marido se quedase conmigo cosa que lo veo lo más normal porque estaba clarísimo que detenerlo lo teníamos los dos o que él ya lo había pasado antes que yo o lo que sea pero muy raro que en todo ese tiempo y sobre todo viendo las medidas de seguridad que tenía en el hospital yo no se hubiese pegado a él o que quizás incluso me la habían pegado ellos a mí total que me llevan a la otra zona eso sí mi marido no podía entrar en el parto supongo que bueno le hubiese gustado entrar pero como también es verdad que no le va mucho el tema de la sangre y que tampoco era el primero pues quizás el palo que se llevó fue menor que si directamente hubiese sido el primer hijo y nunca hubiese visto nacer a ningún niño que no quita que bueno que al final es un hijo que igual hubiese gustado estar pero creo que lo llevó distinto que si hubiese sido el primero yo creo que sí el caso es que que para dar a luz había habilitado una sala que no era el quirófano en el que normalmente en ese hospital se da luz y pues me decía la gente ¿y cómo estaban? pues estaban con epis yo con la mascarilla sí que es verdad que no sabía si me iban a dejar poner mal niño encima o no incluso yo misma tenía un poco de recelo a cogerlo porque digo ay Dios a ver si la voy a pegar porque yo daba por hecho que el niño iba a hacer bien tenía un poco de miedo pero había leído mucho sobre que los bebés nacen sin estar contagiados entonces como que daba por sentado que no iba que bueno que el niño iba a nacer sano tienes tus pequeñas dudas que es lo que te da miedo pero bueno crees que va a ir todo bien y así fue el niño nació le hicieron la PCR y al día siguiente nos dijeron que era negativo no obstante la habitación claro todo el rato todo el rato todo el rato con la mascarilla o con bueno pues intentaba estar pero había ratos en los que no entonces y luego sabía que cuando volvíais a casa no íbamos a estar en casa con la mascarilla no sé es que era era complicado porque estar 24 horas con la mascarilla es que es muy duro y el bebé al fin y al cabo yo soy muy de colecho entonces lo iba a tener muy cerca por la noche para dormir entonces digamos que tenía un poquito de miedo ya me habían dicho que la lactancia no hay problema que incluso es bueno porque le estaba transmitiendo los anticuerpos pero bueno me daba miedo porque yo pregunté que qué ocurría si mi bebé vale había nacido siendo negativo pero qué ocurría si se lo pegaba y me dijeron que si se contagiaba de covid como era tan pequeño probablemente le tenían que meter en la unidad de bueno que le tenían que ingresar en el hospital para vigilarle porque era muy pequeño es que no se sabía nada de nada estaba todo con pinzas ahora todavía está así pero bueno que ya hemos evolucionado mucho hemos avanzado y que ya es todo distinto pero en aquel momento es que no se sabía nada de nada el caso es que un mes más tarde me hicieron y le hicieron otra de la prueba al bebé y salió negativo entonces yo pues me quedé muy tranquila porque vi que probablemente a través de la lactancia materna le habría transmitido le habría ido pasando los anticuerpos y que y que no se que no se contagió a pesar de que probablemente en casa lo teníamos todos entonces todo ese miedo que tenía durante el embarazo que esto que estoy diciendo no quita que hay que tener cuidado pero a veces porque es verdad que nosotros limpiábamos la compra y hacíamos todo pues que a veces no sé cómo no lo puedes evitar quizás incluso cuando cerraron el colegio ya mis hijos lo habían traído a casa y ya lo está y nos lo estábamos pegando es que no lo sé nosotros intentamos tener muchísimo cuidado pero aún así pues lamentablemente lo cogimos si puedo decir que prácticamente era sintomática si no era por el hecho de que me costaba un poquito respirar y dices bueno eso ya es bastante pero claro estando en la última fase del embarazo también es bastante habitual el que te tienes mucha fatiga y te cuesta ya respirar porque el bebé ya te está oprimiendo mucho entonces tampoco sé hasta qué punto era el COVID o era simplemente el bebé quizás una mezcla de si por eso tenía un poquito más de fatiga de lo habitual porque es verdad que estando sentada en la última fase del embarazo no me cuesta tanto respirar como me costaba entonces pero bueno que de lo malo 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 ni he estado en la UBI ni nada por el estilo y que entonces pues bueno a día de hoy intentamos tener cuidado pero sobre todo pero sobre todo más que por nosotros por miedo a coger algo que podamos transmitir a alguien de nuestra familia porque realmente pues una vez que lo has pasado y que has visto que bueno que casi toda la familia la pasa de forma asintomática pues inconscientemente te crees como que que no te pasa nada pero tenemos muy en cuenta que aunque a nosotros igual lo hayamos pasado bien tenemos unos padres que no queremos que les pase nada y tenemos gente a nuestro alrededor a que si nosotros si nosotros lo cogemos pues quizás se lo podemos pegar pero pasando los días los días y los días sí que es verdad que llegamos a empezar a pensar que quizás estamos siendo un poquito parapeto como bien decía cuando iba a salir del hospital porque tengo la sensación de que no estoy si es cierto que no estoy teniendo tantísimo 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 cuidado como en el mes de marzo probablemente no sea la única y sin embargo mi madre le han hecho la PCR no la ha cogido mi marido se lo han vuelto a hacer porque como no se lo habían hecho se lo han hecho ahora porque el ayuntamiento está dando la posibilidad de acercarse a hacer la PCR y se lo ha hecho y ha dado un negativo pero bueno la PCR es en el momento o sea que no ha salido el resultado de si la había tenido antes o no el caso es que como tampoco es que es un lío esto porque como tampoco nosotros entendemos que ahí sí lo ha pasado pero no teníamos una confirmación entonces el día que le han ofrecido hacerse la PCR pues ha ido y se la ha hecho ha salido negativo vale pero entonces tampoco tienes el resultado para saber lo que pasó los días los meses anteriores y si lo ha pasado no lo ha pasado tendría que hacerse otro tipo de prueba que no es la que le han hecho y bueno que es un lío porque por una parte intentamos cuidar para no pegárselo a los demás pero por otra es verdad que estás como un poco más tranquilo pensando en que bueno pues ya lo he pasado y si lo he pasado así la siguiente va a ser más leve pues no sé estoy tranquila de que sé que si lo vuelvo a coger no es algo tan grave y al mismo tiempo yo creo porque lo veo así que aunque todo el mundo bueno no todo el mundo lamentablemente hay gente que no se pone la mascarilla gente que no se echa el gel cosa que nosotros sí que es verdad que seguimos haciendo pero quizás no era como antes que es que iba al supermercado y es que mi marido no me dejaba ni tocar un artículo es que no tocaba nada y aún así lo cogí pero es que ahora sí ahora voy al supermercado y toco y luego me echo el gel pero no es como antes antes era obsesivo completamente y ahora tenemos cuidado pero no tan 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 extremo yo creo que quieras que no cuando ya lo has pasado tu cabeza es como bueno como ya lo has pasado el caso que este vídeo en resumen la finalidad que tiene es explicarle a las mamás que están embarazadas que todo puede ir bien en el caso de que lo cojan y que no porque tengas el COVID le va a pasar absolutamente no tiene por qué pasarle nada al niño tú te puedes ir a casa con tu hijo siendo tú positivo como me ha pasado a mí y no pegárselo y tampoco fue tener en cuenta que aquí niños que se mueven de arriba abajo que en algún momento se han podido acercar a él y no se le han pegado que quizás es muy importante eso sí el tema de la lactancia materna porque quizás a mi hijo le ha venido muy bien y nada y creo que no me quedo con no me dejo ninguna pregunta de las que me han ido haciendo estos días sobre el tema de la lactancia sobre cómo fue mi marido ya lo habéis visto que fue de 10 porque se quedó con todos a mí me deprimió muchísimo el hospital de hecho el día que salí del hospital en el vídeo se ve que salí bastante afectada tened en cuenta que ahora pues ha pasado un tiempo y ya pues casi que lo he borrado pero recuerdo una soledad extrema no porque no me sentiese bien cuidada en el hospital sino porque no lo sé por qué acostumbrada a estar con tanta gente de repente verme sola allí sin mis hijos y sin mi marido es que lo estoy hablando ahora mismo y me están dando ganas de llorar porque es que fue me entró una depresión me llamaba mi madre y es que no la quería ni coger el teléfono ni a ella ni a nadie es que no quería hablar solo quería irme a mi casa eso sí es lo que en peor llevo del recuerdo del COVID pero por lo demás tengo que dar gracias a Dios de que para nosotros afortunadamente no fue nada extremo y lo hemos superado pues bien animo a la gente que por favor que siga teniendo cuidado que siga utilizando la mascarilla el gel y que sobre todo que la gente joven que yo oigo mucho en la tele el comentario de bueno tienes que tener cuidado porque porque si no tu abuelita igual le pasa algo igual esa persona joven no tiene abuelita y entonces piensa que no pasa nada porque ese comentario va para otro que tiene abuelita pero si una persona si tu se lo coges y vale que no se lo pegues a tu abuelita porque no tienes pero se lo pegas a alguien a alguien débil cerca de ti de tu entorno a un amigo el amigo se lo pega a su padre su padre fallece porque tu se lo has pegado pues piensa que igual no tiene por qué ser alguien de tu familia pero incluso se lo puedes pegar a algún allegado o a alguien cercano y ya simplemente aunque no conozcas a la persona a la que se lo pegues el hecho de jugar con la vida de la gente es que hay que ponerse en situación y además ahora además se está comprobando que incluso la gente joven puede tenerlo y que lamentablemente las consecuencias a largo plazo las secuelas de esto creo que aún no las conocemos yo no sé si a mí dentro de 5 años me va a salir alguna historia a raíz de esto es que no lo sabemos entonces que nadie esté tan tranquilo pensando esto a mí no me influye porque no es así porque esto nos afecta a todos y si no te afecta a ti directamente le puede afectar a alguien que tengas cerca y yo creo que el sentimiento de culpa si eres una persona racional y una persona que esté bien en su cabeza vamos que no esté mal de la cabeza te tiene que superar luego el sentimiento de culpa así que nada esperemos que esto pase lo antes posible y quiero mandarle un enorme saludo abrazo a todas las mamis embarazadas y que bueno pues este vídeo lejos de preocuparos os tranquilice se puede ser mami estar embarazada dar a luz embarazada con covid y nada y que todo vaya bien y no pasa nada vale o sea que relax porque yo es que le lo digo porque es que viene la gente a la tienda super angustiada diciendo ay dios mío como en plan de si estoy embarazada y lo cojo va a pasar lo peor del mundo intentemos que no te pase que no lo cojas pero si lo coges pues que no te tiene por qué pasar nada así super serio y tu bebé puede estar en perfecto estado como pasó así con el mío así que espero que este vídeo le sirva a alguien un beso muy grande